Las vías de acceso en los barrios de Ciudad Sandino poco a poco son mejoradas por las autoridades de la Alcaldía de ese municipio de Managua. En el sector conocido como La Arenera, se ejecutaron obras para rehabilitar por medio de concreto hidráulico varias calles. Deja mucha satisfacción, mucha alegría y este es el primer proyecto, ya las otras veces nos adoquinaron a este lado, entonces realmente hemos venido viendo un logro. Se intervinieron 1.288 metros cuadrados de calles que generaban caos para las familias durante los días de lluvia. Ya podemos bajar sin que nadie se... un accidente porque aquí hay muchas personas ya de tercera edad que se podían caer en esa bajada porque era una piedra, como un guindo, una bajada horrible. Que uno que está joven se capaba de caer, ahora merece una persona de tercera edad y pues ahora no, bajar con tranquilidad y pasibilidad también. Con las obras también se elimina un punto de riesgo en esa zona que está ubicada a pocos metros del lago Solotlán, que cubre más de mil kilómetros cuadrados y se extiende por varios municipios del departamento. Se hizo el espacio de concreto hidráulico, es corto, sin embargo la obra civil que se hizo para descargue, porque a la parte norte del barrio existe un precipicio donde se van las aguas, donde hay derrumbe y todo, entonces se hizo un trabajo de ingeniería para protección que no se erupción y no se siga desplomando y pueda salir la aguas de lluvia y el agua servida. Con imágenes de Ageno Robando para Crónica TN8, Iliana Vásquez.